César Martínez, el nuevo César del boxeo mexicano. Bueno, pues vas a Ciudad Guzmán, ya sabes a quién vas a enfrentar en este eliminatorio del WC. Mande apenas lo acaban de... Giga González se llama, previamente Dios vamos con todo. Pues gracias a Dios, ahora nos tocó en el 5, previamente en el canal 5, previamente Dios nos estamos preparando muy fuerte. Muchas gracias, pues ahora sí a toda la gente que nos ha apoyado. Vamos con todo, ahora sí que a no decepcionar a nuestra gente. Y gracias a Dios ahorita, pues, viendo también lo de la eliminatoria del campeonato mundial. Mauricio, que llega en buen momento a César esta oportunidad. Sí, eso es su mejor momento. Ya estamos a una o dos peleas del campeonato mundial y no podemos aprovecharla. Estamos trabajando con todo y fuimos a trabajar al centro de ceremonial Otomí en las fiestas navideñas, con tal de que estuviéramos bien trabajados. Y ahorita viene con todo, estamos en el mejor momento de la carrera de César. ¿Y cuéntanos quién está a tu lado? También es un nuevo integrante que está aceptando muy bien el trabajo. Gracias a Dios va muy bien, lo está asimilando muy bien. Y ahí la lleva y trae mucho futuro también próximo campeonato.